Música Sí, pues nada, muy buenos días. Decirles a todos nuestros televidentes o todos nuestros oyentes que primero puntualizar que Tutrébol es pionero en instalar una máquina de reciclaje como la que se ve a mi espalda. Decirles que es muy fácil, admite plástico hasta 2 litros y lata hasta 500 centilitros. Es muy, muy fácil, ves un poco las dimensiones de la máquina, es tan fácil como introducir el plástico o la lata con el código de barra para arriba, para que lo coja de escáner y directamente se valida en la pantallita que ve aquí y lo mejor de todo es que te va a emitir unos vales de descuento que luego utilizarás directamente en la tienda. ¿Qué queremos hacer con este proyecto? Primero que nada que el cliente recicle, que se conciencie un poco con el medio ambiente. Sí, efectivamente, Tutrébol es pionero en instalar una máquina de esta envergadura, está en todos los Tutrébol y qué decir que nada, que el sistema es facilísimo, que nosotros estamos aquí pegaditos para ayudar a nuestros clientes y sobre todo acercarles un poco a la concienciación del buen reciclaje, de mejorar el medio ambiente y normalmente hacemos, reciclamos en casa, pues qué mejor que acercarse a tu trébol y hacer esa operación en tu trébol. Y decirles que lo bueno de todo este sistema es el vale que luego te va a emitir para que puedas canjearlo en la tienda. Más descuento va a tener, estamos hablando de vales de 7, 8 euros, depende un poco lo que el cliente esté dispuesto a reciclar en su casa. Y sobre todo, solo reciclamos productos alimentarios para que el reciclaje sea perfecto. No mezclamos productos alimentarios con productos químicos, es decir, que vale todo lo bebible, lo que sea comestible, para que el reciclado sea perfecto a la hora de nosotros limpiar aquí y llevar a reciclar. Sobre todo los clientes tienen dudas a la hora de, con las marcas, un poco, el cliente todavía duda un poco a la hora de saber qué marcas puede registrar y qué marcas no. Bueno, hablamos de marcas líderes que trabajamos en todas las cadenas de alimentación y sobre todo la marca nuestra. Lo que no aceptamos es un poco marcas de la competencia, dado que luego te va a emitir un vale que luego tú canjeas en la propia tienda. Sí, estamos hablando de que ya que hacemos un buen reciclado, hacerlo sobre todo para que el cliente más que nada apueste por nuestra marca y las marcas líderes que trabajamos en toda la cadena de alimentación. Es muy fácil de usar y hablamos de cuatro idiomas, español, alemán, francés e inglés. Efectivamente, es tan sencillo como si puedes ir a la parte de los idiomas, si no tienes claro alguna de las instrucciones, pero de por sí la máquina es clarísimo introducir la botella de plástico o lata con el código de barras para arriba, los escalers que están a los lados te leen automáticamente el código de barras y luego te va a emitir directamente un vale que vas a canjear en la tienda. ¡Suscríbete al canal!